Luego de seis años de encabezar un gobierno de claroscuros, Enrique Peña Nieto deja su cargo como presidente en medio de la desaprobación de la mayoría de los mexicanos. No fueron pocos los momentos que marcaron su gestión, ya sea por la falta de visión, experiencia o pericia, muchos de ellos resultaron negativos para su imagen y desempeño. A unos meses de concluir su gestión, Peña Nieto reconoce que el escándalo relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la Casa Blanca marcaron su administración. Sobre este último caso, en donde se evidenció la corrupción que prevalecería durante todo el sexenio, no fue el mandatario, sino su esposa, la actriz Angélica Rivera, quien aclaró el origen de la propiedad. En septiembre de 2014, otro hecho que conmocionó a México y al mundo, evidenció el control de los grupos delictivos e inseguridad en el país. Se trató del caso de los 43 normalistas desaparecidos. Estos hechos derivaron en una verdad histórica que promovió la PGR. Una verdad histórica puesta en duda incluso por expertos y organismos internacionales. No obstante, hace unos días Peña Nieto insistió en que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula Guerrero. En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia. Yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración. Es en el ámbito de la segunda. Justo al inicio de su gestión, Peña Nieto, junto con su partido El PRI, impulsó el llamado Pacto por México para que junto con el PAN y PRD se aprobaran diversas reformas estructurales que, dijo, cambiarían el rumbo del país y lo pondrían en la ruta del crecimiento. En el Congreso se tradujo en la aprobación de reformas estructurales en el sector de telecomunicaciones, educativo, financiero, energético y laboral. Y en términos reales, en poco o nada, abonaron en un crecimiento real de la economía. Hoy quiero ofrecerles una amplia explicación sobre este tema, esperando que ayude a aclarar las dudas que todavía hay. En primer lugar, es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. Antes de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, en medio de declaraciones discriminatorias, intimidatorias y abusivas por parte del entonces candidato Donald Trump, el presidente mexicano recibió en los pinos al republicano, lo cual derivó en la crítica y el reclamo de la opinión pública. Sin embargo, no fue hasta hace unos días que Peña Nieto reconoció que el recibimiento fue apresurado. Yo reconozco que fue un encuentro apresurado, pero que a la postre dejó algo positivo y que fue el dejarnos abierta la puerta para tener diálogo y acercamiento con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Y es lo que ha permitido justamente el que el día de hoy tengamos diálogo, tengamos comunicación, tengamos enormes diferencias en temas donde México es irreductible e indeclinable la posición que tiene, por ejemplo, en el tema de quién pagará por el muro. El inicio de una magna obra, que fue profundamente criticada por el impacto ambiental y los miles de millones de pesos que llevaría su construcción, marcaría también la gestión de Peña Nieto. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, anunciado con bombo y platillo, hoy por hoy, ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, aún puede ser que no se concrete. A ver, yo creo que el proyecto de aeropuerto está construido al amparo de un diseño institucional y está anclado sobre elementos financieros y de mercado que suspenderlo, creo que me parece tener un altísimo costo para el país y de altísimo costo para quienes han invertido y quienes han invertido, los mexicanos. Los fondos de pensiones que tienen resguardado el dinero de los trabajadores están invertidos en el aeropuerto. Casos como Tlatlaya o Tanuato, donde se confirmó el abuso de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por parte de militares y la Policía Federal, evidenció el desdén del gobierno del mandatario a los derechos humanos. Una administración que promovió una estrategia de seguridad que derivó en más de 135.000 homicidios dolosos, entre ellos decenas de periodistas y 40.000 desaparecidos. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se fugó el capo Joaquín El Chapo Guzmán de una cárcel de máxima seguridad por un túnel y, aunque luego fue recapturado, este hecho también evidenció fallas en el sistema penal y corrupción. Peña Nieto se va, pero deja 54 millones de mexicanos en la pobreza. Un país inseguro, instituciones débiles, corrupción e impunidad. Un escenario nada glamoroso si se le compara con el inicio de su gestión. Y por positiva que hoy, afortunadamente, tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudimos.